Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Te amará Te amará Me duele Por ti Ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándote todo el corazón, para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras de él, y hoy que te necesito, te acabo de perder. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. No me hiciste el daño que hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé, pues nunca esperé, lo que me hiciste. Creví que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo? Después de tanto amor, de tanto, todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca. Como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé, lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado. Ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por mi burlado. ¿Cómo se nos dijo esto, cuando estás dejado... Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor Es tu amor Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Pero ahora solo yo Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí ¡Suscríbete! 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 No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Conseguido por moscas No, 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 no Común, tu me matas Aguín, miren No, no, no. 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 No, no, no.